Música Música Tanto antiguo quisiera ser, pocas libres de hoy y de ayer Tanto antiguo quisiera ser, pocas libres de hoy y de ayer Se hacen así de vencer, de la vida mi canto es Se hacen así de vencer, de la vida mi canto es 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 Música Una copra de amanecer, por la noche cantando iré Una copra de amanecer, por la noche cantando iré Voz de alerta serena ser, voz de todos mi canto iré Voz de alerta serena ser, voz de todos mi canto iré Voz de todos mi canto iré Voz de todos mi canto iré Música 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 Música